¿Qué es la organización de La Poderosa? La organización de nosotros en La Poderosa trabajamos hace más de un año acá en el barrio, ingresamos en el mes de julio. La organización de La Poderosa está compuesta por un grupo de gente voluntaria que se arrima y que actúa de manera activa en la realización de los distintos talleres que se hacen acá en el barrio Pellicier. Bueno, y ahora tenemos acá el comedor para repartir la comida a la gente, son más de 200 familias, entonces esa es la idea, de mantenerlos acá, tanto a los niños como a los padres, de empoderar el barrio, que la gente aprenda a defenderse y ser más unidos.